Música Bienvenidos familia a este contenido de vida integral en esta semana, yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a que no te muevas de tu silla porque hoy tenemos verdaderamente un programazo a mi me encanta escuchar mujeres, seres humanos genuinos que no tienen reparo en contar sus carencias al contrario mostrarlas y dejarnos saber que no sale de ellos lo que ellos quieren, su voluntad sino por encima de eso la voluntad de Dios Las comunidades, todos los cristianos lo sabemos, en las comunidades se suscitan muchas situaciones tanto como en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todos los ambientes entonces a veces cuesta un poquito entender la manera correcta de manejarlos para en vez de nosotros comunicar a Dios y ayudar a que otros lleguen, a veces espantarlos o ser fuentes de escándalos, de críticas y demás es un programa muy interesante porque tenemos a una mujer que lleva más de 20, 30 años nos cuenta ella misma al frente de la casita de la Divina Misericordia y lo digo así porque con mucho cariño así se le llama, es una gran comunidad donde su patrona es Sor Faustina María Kowalska esta santa de la que todos somos devotos probablemente y amamos de manera muy particular a la que Jesús les revela, el Jesús de la Divina Misericordia se les revela como Jesús de la Divina Misericordia y ella debe pues escribir ahí, Jesús en ti confío pues nuestra invitada, perdón, esto lo tenía al revés nuestra invitada, Josefina Domínguez Alam de Duquela nos cuenta esos 30 años de experiencia la experiencia de ella, su testimonio y nos deja muchísimas enseñanzas así que usted no se puede perder este programa porque tiene mucho aprendizaje y un gran sentido de evangelización así que no se mueva usted tiene un compromiso conmigo en esta noche de quedarse ahí sentado, acomodadito y disfrutar de esta entrega ya volvemos bienvenidos familia nuevamente ya propiamente en el contenido de Vida Integral de esta semana damos inicio al bloque principal a la entrevista central yo estoy segura que aún los que no sean muy devotos habrán escuchado el nombre de Sor Faustina Kowalska una verdaderamente una gran, gran mujer de Dios yo no quiero decir mucho porque mi invitada de esta noche es una gran devota de ella ¿verdad? es una gran devota de su vida de su misión de su legado de lo enamorada que ella estaba de Jesucristo y las palabras Jesús en ti confío resuenan en su corazón como la la fuente ¿verdad? que atrae a Dios a su corazón en vivencias en experiencias y demás hoy vamos a profundizar en el testimonio de una mujer que por más de 20 años ha estado llevando esta devoción por muchos lugares y a cargo propiamente de la Casa de la Divina Misericordia Josefina Domínguez Alam de Duquela espero haberlo dicho bien Alam bienvenida Josefina hermana gracias gracias por decir que si puedes tomar asiento estás en tu casa gracias gracias por invitarnos y por darnos esa oportunidad de compartir las cosas de la Divina Misericordia y de mi comunidad fuente de la Divina Misericordia la casita la casita como muchos la conocen todas conocemos la casita de la misericordia pero tal vez no mucha gente conoce mucho de Sor Faustina de la esencia de la casita la casita lo que se hace yo creo que todo católico en algún momento habrá pasado por ahí o algo pero Josefina la misión nuestra aquí hoy es conocer un poquito más adentro la Casa de la Divina Misericordia la misión conocer un poquito más a Sor Faustina y algunas de esas experiencias que usted imagino que tú tienes un millón de experiencias que has coleccionado a través de todos esos años bueno que te puedo yo decir de Santa María Faustina de la comunidad mira la comunidad no era comunidad era un grupo de mujeres que se reunían en el barrio que vivían en el barrio y tenían una casita de una de las muchachas de las mujeres del barrio y ahí se reunían a hacer el rosario y que se yo una de ellas ¿cuántos años hace de eso? eso fue en 86 87 y una de ellas trabajaba en la maternidad conoció a Kirsis Perelló entonces Kirsis Perelló en uno de sus viajes trajo la estampita de la Divina Misericordia y a través de esa hermana que trabajaba en la maternidad empezaron a repartir las estampitas y la devoción a la Divina Misericordia entonces ella lo llevó a propagar la devoción entonces ella lleva eso al barrio de ella que era en el caliche de Mano Guayabo y ya tú sabes ¿qué pasó? que la dueña de la casita se va para Estados Unidos pero les dejó la casa al grupo de mujeres para que los 11 pesos yo creo que era que se pagaba mensual o 10 o que se yo algo así para que ellas hicieran ahí su rezadera que de la Divina Misericordia el rosario el grupo de oración que tenían una vez a la semana entonces luego poco a poco fue tomando forma y ya para el 88 ya se estaba celebrando la primera fiesta la Divina Misericordia con pocas personas así un cocinado para todo el que estaba ahí y hasta que poco a poco como una pequeña familia se fue exactamente pero que se fue agrandando se fue agrandando hasta llegar a lo que estamos ahora para el 98 ya ahí se fundó la comunidad ya desde el 87 ya como más formal ya formal con papeles y eso se hizo el consejo los diferentes ministerios y demás entonces era un grupo y nada empezamos con la temática de formar un grupo de discípulos cuando a mí yo entré allá hace mucho más de 20 años como más de 30 años yo tengo aquí más de 20 años sí, sí, sí me dicen un día toma para que tú firmes este papel y cuando yo veo el papel era una imagen de Jesús de la misericordia y abajo una línea en blanco para que yo pusiera Jesús en ti confío porque eso fue lo que le dijo Jesús a Santa María Faustina pinta esa imagen de esta y esta manera pero que el pintor no la firme con su firma como se acostumbra sino que le ponga bajo Jesús en ti confío mira muchacho cuando yo vi ese papel yo dije no yo no puedo firmar eso así porque si yo voy a firmar eso es un compromiso con Jesucristo que yo voy a tener y de eso Dios no lo puede a los dos años fue que yo lo firmé ¿por qué? porque entendía que cuando yo pusiera Jesús en ti confío era mi vida que yo le estaba entregando a él y yo no podía hacer eso de a media era o sí o no porque la base de la de la de la devoción a la divina misericordia es la confianza en Dios y yo era una mujer o te digo era hay cosas que uno no las deja sino que las va como trabajando y transformando que yo nunca confiaba en nadie ¿y por qué no confiaba en nadie? porque yo me autosostenía y me autosustentaba yo y yo no confiaba en nadie yo no permitía yo tenía como un cerco y era yo y eso de que mira pasaron tiempos duros y yo me me angustiaba porque ¿de dónde iba yo a sacar comida para los muchachos? pero cuando yo le dije al Señor cuando yo descubrí que Dios me amaba con ese amor infinito no porque yo era bonita ni 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 no 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 sino que era porque Él me amaba eso para mí eso fue como una explosión y entonces ahí fue que yo empecé a cambiar y empecé a confiar en Dios a creerle a Dios que Él me amaba porque yo creí que todo era siempre con una condición ¿sí? sí yo te amo por tal cosa o yo te doy siempre tenía que ver algo a cambio a cambio exactamente entonces cuando yo entendí que yo tenía que confiar y depender totalmente de Dios oye que alivio ¿cuándo lo entendiste Josefina? eso yo lo entendí ¿y cómo lo entendiste? antes de eso mi esposo y yo Osiris hicimos un retiro y ahí fue cuando yo oí por primera vez con el corazón que Dios me amaba explícanos eso que las familias que están en las casas por ejemplo si yo te digo a ti dos y dos son cuatro dos y dos son cuatro donde quiera que tú lo pongas pero hay cosas que tú las oyes las escuchas tú dejas que suene el río tú lo dejas que suene pero hay un día que tú dices espérate el río no está sonando como siempre te cae el 20 como dicen los mexicanos exactamente hoy no es así hoy es de otra manera entonces ahí es cuando tú te abres tú como que ay Dios mío y eso fue una explosión que hubo dentro de mí y cuando yo escuché que Dios era mi padre que Dios era el que me iba a dar mi proveedor mi proveedor ¿dónde lo escuchaste? en ese retiro y eso fue un descubrimiento que tú no te puedes imaginar que Dios me amaba pero no solamente la que me amaba que estaba al tanto atento a mí a que si yo me caía si no me caía si estaba triste si estaba alegre que Dios 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 estaba atento a esta criatura wow eso fue para mí algo maravilloso debe haber sido un momento que cambió totalmente físicamente yo sentía porque tenía los ojos cerrados me recuerdo como ahora yo físicamente me sentía mira creciendo 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 por el amor de Dios yo decía dentro de mí ay Dios mío yo voy a los que están allá al lado sentado yo lo estoy empujando pero no me atreví a abrir los ojos yo no abrí los ojos y bueno se cayeron se cayeron y eso era yo creciendo 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 así es como tú lo experimentabas en ese momento en ese momento parece que yo estaba muy falta de ese amor de Dios entonces nada ahí empezó ya una transformación el que ese depender de Dios no de mí es verdad que yo era yo ganaba bien no te voy a decir que mucho dinero pero que trabajaba y eso pero dependía de mí y entonces mi marido pues me ayudó digo nos ayudamos mutuamente entonces ¿qué pasó? que viene lo siguiente yo era la acostumbrada que yo era la que brillaba que cuando yo llegaba a un sitio yo llegó Josefina llegó llegó la doña llegó Josefina pero resulta y yo era la que tenía la palabra y yo era la tú me entiendes la protagonista exactamente la protagonista de la película y resulta que mi esposo llegamos a un sitio y a quien saludan y a quien conocían eran a él ay Dios ya tú sabes ya tú sabes pero poco a poco fui entendiendo que que mi esposo el señor lo usa para hablarme que interesante si y no con voces extraordinarias ni mucho menos y no que un día yo me recuerdo yo llegué de la oficina brava con el jefe mío porque fue injusto conmigo y verdad que fue injusto pero yo llegué con todo lo moño engrifado y le estoy contando a él y ya tú sabes yo que si yo hubiera tenido una piedra se la tiro le pongo el pie para que se caiga y me decía él pero tú sabes lo que tú tienes que hacer y yo hago así y lo miro y Wavy me dice pero tú sabes lo que tú tienes que hacer Josefina yo como que yo yo sé lo que tengo que hacer yo sí sé lo que yo tengo que hacer es tirarle una piedra para que se caiga o para darle bien duro y me dice tú eres cristiana tú tienes que perdonarla tú sabes que eso es lo único que tú tienes que hacer mira y Dios me dio vuelta y se fue te estaba hablando Dios claro pero no literalmente me tiré al piso como una niña a dar gritos y a patalear y a decir que no no y no y después que yo grité patalí de mal entonces yo misma me fui diciendo Josefina pues tú eres una mujer cristiana que cree en Dios y Dios es tu padre y entonces y además ya Osiris te habló y es de Dios quien te está hablando y así fue que entendí que tenía que perdonarla y lo hice ya era la nueva Josefina y así ha sido mi vida y la comunidad mira con Santa María Faustina con el diario ¿qué significa Sor Faustina para ti? Santa María Faustina para mí para mí es lo máximo de la confianza es una niña cuando Jesucristo llamó a Santa María Faustina ella era una niña una niña una adolescentita no más chiquita más chiquita y y un día ella estaba en una fiesta y ahí ella estaba bailando y y vio a Jesús dando gritos Jesús lleno así de herida y él le dijo mira cómo estoy porque tú no me has respondido y entonces ella ahí lo dejó todo y se fue a la capital a meterse al convento pero resulta que en el convento había que llevar dinero ella no tenía de dónde en esa época no entonces ella trabajó en una casa tuvo ahí no sé no me recuerdo si uno o dos años trabajando y fue al convento y ya y cuando fue donde la monja decirle lo que ella quería la monja lo que le dijo fue ve a ver si el dueño de la casa te acepta entonces entró a la capilla y ahí de ahí en adelante Santa María Faustina ella me ha dado su diario las cápsulas como le decimos nosotros esos numerales mira que ese que dice haz lo que esté en tu poder que yo me encargo del resto eso para mí con esa frase me voy a quedar Josefina porque hay mucho que hablar y es una conversación muy profunda porque son muchos años de experiencia de vivencia dentro de este carisma de esta relación con Faustina Sor Faustina y muchas cosas que habrás vivido y que podrás compartir con cada uno de nosotros yo me voy a quedar con esa frase que has dicho y le voy a decir a nuestros hermanos a las familias que están ahí verdaderamente cuando uno conoce esta devoción ¿verdad? yo soy una enamorada de Sor Faustina yo soy fascinada de que tengo el diario ahí a mi lado y hay algo que marcó mi corazón en algún momento aquel momento en el que Jesús le dice a Sor Faustina que lo que más entristece su corazón es que nosotros comemos su cuerpo como si él fuera una cosa muerta ese día yo comencé a vivir la Eucaristía diferente comencé a trabajarlo en mi mente en mi corazón todo en mí entonces cuando veo a alguien tan devoto tan enamorado yo sé que tiene muchas enseñanzas muchas experiencias y eso es lo que queremos que cada uno de los hermanos pueda escuchar de ti porque mucha gente te habrá visto en la casita pero no muchos conocerán probablemente tu testimonio y la labor que se hace en este lugar así que usted no se despegue de su asiento porque en unos breves instantes estamos de regreso ya volvemos de regreso estamos familia si usted acaba de sintonizarnos nosotros hoy estamos conversando sobre la divina misericordia estamos hablando de Sor Faustina pero lo estamos haciendo a través de la vida de una mujer que lleva más de 20 ella misma nos dice 20 30 años trabajando sirviendo congregándose y viviendo este estilo de vida por así decirlo en la casita de la misericordia sirviendo ahí ese es su segundo hogar por decirlo su primer hogar estoy yo casi más que segura ella es Josefina Domínguez Alam de Duquela Josefina hablábamos tan como si estuviéramos en el patio de nuestras casas hay dos comadres tomándonos un café y hablando de Sor Faustina que maravilloso y su experiencia con Jesús yo te contaba que a mí esa frase me transformó la manera de vivir la Eucaristía y hasta el día de hoy así es y lo he contado muchas veces quisiera preguntarte cuando te decía qué significa Sor Faustina para ti tú me hablabas de las cápsulas de los numerales de cómo ustedes cada día lo van viviendo en tu vida particular ¿quién es Sor Faustina? Mira yo soy muy me fijo en las cosas no trato bien al otro ¿ah no? no soy odiosa y si tengo que darte un boche te lo doy y me quedo mira pim pum pero ¿qué pasó? a través de la formación como discípulo teníamos que estudiar el diario leerlo y comentarlo pero no solamente leerlo y estudiarlo porque eso lo hace cualquiera sino llevarlo a la vida y como ella es nuestra patrona porque ella es nuestra patrona nuestra jefa es la Virgen María pero nuestra patrona en la comunidad es Santa María Faustina entonces uno va aplicando y ¿qué pasa? en el famoso numeral ese donde ella le lleva le tocan que le tocaba el turno de abrir puerta que en pleno invierno va en un día en una noche de como está lloviendo hoy frío tocan a la puerta y un hombre que tenía hambre y ella va cruza el patio bajo aquel aguacero aquel frío y le trae una taza un tazón con la sopa y el extravagante porque no se le puede decir otro nombre sale y le dice ay yo las quiero caliente la sopa soy yo y yo mi madre que se la tiro le tiro a la puerta lo que sea ella no ella cogió su su tacita otra vez a crucer el patio de nuevo a calentarla para volver otra vez para darle la sopa al hombre y cuando el hombre se va que ella lo va a despedir lo que oye es la voz de Jesucristo que me le dijo gracias gracias por tratarme bien porque ese era yo entonces ahí fue eso me empezó a carburar en la mente y empecé a cambiar empecé a cambiar a de cómo mirar a las personas cómo porque entonces me di cuenta de algo que yo soy pecadora que yo no soy la matatana del mundo y que si esa muchacha actuó mal yo también actué mal en mi época y todavía y entonces eso me ha me ha ido llevando a ser diferente a ser condescendiente y como una de las finalidades de la comunidad de la de la devoción de la divina misericordia es hacer obras de misericordia corporales y espirituales y ver en el otro o ver al otro a través de los ojos de Jesús pues tremendo oye no es fácil no es fácil inclusive con los hijos con todo con todo porque a veces uno los muchachos no los quiere y cuando tú te das cuenta caramba ellos también son hijos de Dios entonces tratarlo no es que te vayan a tomar de tonta no eso no pero ser justa es ser mirar con entrañas de misericordia como nos mira el Señor como nos miró ahora Dios pudiéramos decir Josefina que el formar parte de la casita de la misericordia del que el Señor y la misma Sor Faustina te hayan llamado te hayan invitado te han ido transformando en a imitar a Jesús a través de Sor Faustina claro claro hoy tuve yo un percance que no iba a venir para acá pero después lo pude resolver y lo único que dije fue y lo voy a decir no debería pero lo voy a decir bueno Señor voy a aceptar esto por los vulnerables por los vulnerables ancianos y por los vulnerables niños por la infancia y me quedé tranquila si en otro momento de mi vida yo hubiera estado detrayando todavía pero no he aprendido a través de Santa María Faustina todo lo que me llega usarlo para otro por otro yo quizás no te pueda dar un plato de comida yo quizás no vivimos juntas para yo pasarte una mano pero toda circunstancia que me va pasando trato de alguien en el mundo ahora mismo tiene problemas con sus niños o aquí en la República entonces eso que me está pasando este dolor que tengo quizás lo ofrezco esta enfermedad exacto lo ofrezco por esa situación entonces uno se queda tranquilo y sabe que está trabajando eso es un trabajo claro eso es un trabajo y tú ves eso de la comunión como tú decías ahorita en estos días leí uno ella diciendo como ay Jesús tú que sufres tanto cuando te reciben como ay salí de esto entonces yo cuando te recibo lo hago como doblemente por esos que no te saben cómo cómo llevar la comunión Josefina tú que ahora que te escucho hablar de esa manera me surge una pregunta la gran misión nuestra nacimos para alabar y glorificar a Dios ¿verdad? trabajar creer esforzarnos pedir a Dios por su gracia en poder alcanzar la vida eterna ¿verdad? trabajar para la patria celestial para nuestra casa eterna pero Jesús Jesús ha decidido hacernos parte de su obra redentora que es lo que tú estás contando ahora el ofrecer cada hasta el evento que te sucedió hoy ¿qué crees tú con tantos años de experiencia? una mujer que lleva tantas vivencias yo creo que tú pudieras escribir libros con las anécdotas las experiencias con su Faustina con los hermanos con tanta gente yo te miro y aunque quieres mostrar que eres muy dura y muy fuerte y muy no sé yo te miro a los ojos y te veo llena de ternura y te veo derretida de amor y lo que veo es una mujer enamorada de Jesús y que sigue en todo momento procura seguir los pasos de su Faustina sí por una sencilla razón que la descubrí hace poco resulta yo estoy aquí porque mi mamá y mi papá se juntaron al igual que el tuyo ¿verdad? pero descubrí que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios nada más nada más y eso fue lo que hizo Faustina Santa Faustina vivió para hacer la voluntad de Dios en todo en todo cuando ya tenía que estar acostada porque era enferma ella lo sufría pero Jesús quería que ella estuviera acostada exactamente ella después lo entendió y eso entonces eso ¿por qué se nos hace tan difícil Josefina que es lo que te iba a preguntar a través de estos años ¿por qué se nos hace tan difícil a nosotros entender eso que tú acabas de decir? porque soy yo a todos se nos hace muy difícil porque yo soy yo y tú sabes lo que es vivir para cumplir la voluntad de Dios y resulta ser que lo que Dios quiere que yo sea amable con mi esposo con mi esposo que tengas buena cara con la vecina que grosera exactamente un buenos días buenas tardes a la hija o a los hijos un cariñito que se yo eso es así es que Dios nos trata él no él es es entender que Dios es tu padre y él va a es todo lo que tenga que ver contigo él va a estar atento ¿cuál es esa experiencia Josefina en en estos años que son se dicen pocos pero son muchos es una vida ¿cuál es esa experiencia que ha marcado tu vida ahí en la casita de la divina misericordia que tú pudieras decir es lo más duro que he vivido es lo más triste es lo que más me ha sacado lágrimas es cuando me he querido ir es cuando he querido a tu estilo tirar todo y no volver a pasar por ahí lo que más te ha quebrado el alma lo que más te ha cuando no hago lo que yo quiero cuando yo no hago lo que quiero cuando no haces tu voluntad mi voluntad tremendo entonces ¿qué hago? me voy al Santísimo y me tiro frente al Santísimo y le digo ve a ver lo que tú haces porque yo no es que no quiera es que no quiero pero lo digo no no y no quiero pero entonces ahí viene una serie de recuerdos de cosas de pinceladas y veo ese Jesús en ti confío ¿de qué voy a hacer? yo está bien está bien porque te dije un día Jesús en ti confío y ok ¿ha sido difícil confiar en Jesús? ese Jesús en ti confío ¿es difícil cada día hay un día que va bien otro día porque uno hace conciencia de lo que uno hace por ejemplo quizás tú tienes una muchacha que te está ayudando en lo que sea y tú le hablas mal y tú te quedas igualita porque esa estúpida esa bruta esa tonta como tú le quieras llamar y sigue tu vida bien y a lo mejor tú le vas a decir a ella escúsame y ya pero no es que uno va haciendo conciencia de que Josefina pero tú estás ahora mismo hablando de una manera que no es la que Jesús quiere que tú hables entonces uno hay de una vez es tan interesante lo que dices porque es ahora se habla mucho de vivir consciente de vivir en el presente y en el ahora y resulta que el ser cristiano verdaderamente como lo dice su Faustina y prácticamente todos los santos de hecho el mismo Jesús es hacerlo presente a él en todo momento pero nosotros vivimos en Babilandia vivimos y no nos damos cuenta entonces eso que tú estás diciendo es que en lo pequeño en lo poquito no solamente en lo grande ahí tengo que mostrar a Jesús pero es difícil sí es difícil duele duele y uno se incomoda porque es que por ejemplo ay Dios mío me han rebajado el sueldo ahora y yo que tengo que hacer unos pagos tiki 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 entonces de repente viene María y te dice a ti mira que que tenemos que ir al médico y lo y qué hace uno ay no vete tú solo yo seré niñera tuya tiramos la toalla sí pero no entonces uno tiene que ok ya yo veré cómo me siento ahorita y divido y calculo para que el sueldo me recorto por aquí recorto por allá y ahí entonces cuando el marido viene a decirte que quiere que lo acompañe al médico ay espérate ahorita ahora pero está bien entonces tú vas tranquila y vas porque también ese otra yo no quiero ir a acompañarlo pero resulta que voy entonces voy con truño no voy alegre porque así no vale no Jesús no iría así no mejor me hubiese quedado en mi casa es verdad es verdad que él le dijo al papá yo no quiero ir no quiero eso de ay después tú sabes lo que cargas de una crua arriba y que vengan por que pase de mí este Cali pero si no pero al final que se haga tu voluntad para que fue que vino Jesucristo para cumplir la voluntad del padre y con los hermanos en comunidad todos los cristianos o la mayoría vivimos en comunidad porque la fe hay que vivirla en comunidad has puesto varios testimonios de hijos de esposo de familia pero hay un dilema y es que el mismo padre José Antonio Fortea si yo mal no recuerdo en su canal de YouTube lo escuché decir que el demonio donde más se hace presente es dentro de la iglesia claro es a través de ti y a través de mí sí entonces no es un secreto y yo no quiero escandalizar pero sé que los hermanos que me escuchan estarán de acuerdo mucho conmigo y contigo nuestra mayor lucha está con nuestros propios hermanos de comunidad así mismo con quien tenemos que ser otro Cristo imitar a Sor Faustina ¿qué harías Jesús en este momento? cuéntanos un poquito de esta convivencia porque si hay alguien hay que preguntarle es a ti con la cantidad de años que tú llevas en una mira tú nunca te has divorciado de un hermano ¿verdad? no claro que no has tenido pique con ellos y has pasado y se han dicho de todo pero al final siguen de hermanitos que quieren mucho y se perdonan pues eso mismo es con la comunidad y con la comunidad lo importante es no hablar con el pique y no solamente con la comunidad eso es con cualquiera si yo tengo un pique contigo porque te hiciste algo que no me gustó porque no debió de haber sido realmente entonces yo no te lo puedo decir de una vez porque te voy a ofender esa misma carita bonita que yo tengo así mismo se me transforma entonces los moños se me engrifan y no va a hablar Jesús a través de ti no no José Finota es la que va a hablar pero Jesucristo no entonces lo mejor es uno desahogarse ojalá poder uno desahogarse frente al Santísimo en el Sagrario esa es tu mayor recomendación esa es la mejor recomendación pero también humanamente siempre hay alguien que tú puedes hablar y no es que te va a echar leña para que tú cojas más pique sino que te va a dejar que tú te desahogues y entonces tú misma te escuchas y tú misma dice Josefina pero tú estás loca no, espérate entonces después de un rato de oración después que tú te has calmado que ya tú has botado todo ese veneno entonces tú wow hablas muy claro ah sí entonces yo me puedo sentar contigo ¿cómo quieres que tus hermanos de comunidad tu familia tus hijos toda la gente que te conoce con esta larga trayectoria ¿cómo quieres que te recuerden? como amante de Jesús fiel a Jesús fiel a mis creencias fiel a mi comunidad y que como le decía es decir yo no soy pleitica pero si ni tampoco me gusta pelear porque me enciendo y ya tú sabes pero si tengo que pelear por ti lo hago todavía no me ha tocado ese o sea que eres fiel eres leal sí pero si tengo que hacerlo lo hago y mis hermanos de comunidad yo los amo ellos saben que conmigo esa cara que yo pongo a veces esto es cosa pero ellos lo van descubriendo ¿te arrepientes de algo a lo largo de tu vida? no haber conocido a Dios antes wow es lo único porque mi vida hubo una época que yo creí que yo era la que dirigía mi vida y fue horroroso pero cuando yo mi vida se la entregué a Dios cambió totalmente y por eso puedo decir que mi esposo aunque yo me incoge ¿quién nos incomoda con la pareja? todo el mundo eso es lo más natural somos seres humanos bueno vamos a ir a una pausa brevísimamente aún más breve que ahorita mis hermanos que delicioso es una conversación muy humana es una conversación entre dos mujeres dos hermanas y es tan humana gracias por esta conversación tan humana tan natural tan genuina gracias porque esos somos esos que nos caemos nos levantamos hacemos piques enojos y no queremos pero a la larga lo que más me tiene el corazón lleno es que vas contando lo que piensa y quiere hacer la Josefinota como tú dices pero a la larga terminas haciendo lo que dice Jesús o lo que quiere Jesús lo que dice Sor Faustina en ese numeral que se lo dictó el mismo Jesús y eso es lo que importa no lo que pensamos sino a la larga lo que hacemos nos vamos a una brevísima pausa que deliciosa y que humana entrevista no se despegue porque queda aún mucho más con Josefina Domínguez Alán de Duquela desde la casita de la misericordia ya volvemos familia llegamos al último segmento pero para mí el más importante donde concretizamos un poquito y donde oramos juntas y yo sé que orar con esta mujer con un nivel de conversión tan honesto tan real una conversión tan contundente cuando ustedes han escuchado que ella como usted como yo como cualquiera de nosotros ella siempre quiere hacer su regalada voluntad pero ella termina haciendo la voluntad de Jesús escuchando a Sor Faustina y procurando pensar y sentir que haría Jesús aquí que haría Sor Faustina aquí a mí me has robado todos los chelitos con eso quisiera preguntarte brevemente tu mayor una o dos frases que pudiéramos compartir con los hermanos para motivarlos a vivir la fe en comunidad a integrarse a participar de una comunidad si no tiene que ser de la casita de la divina misericordia no tiene que ser tal o cual pero alguna porque muchos de nosotros Josefina y tú lo sabrás decimos somos católicos en nuestras casas católicos de nombre católicos que ni vamos a ningún lado ni hacemos nada entonces así no podemos ser y tú eres un ejemplo de ello tu vida comenzó a cambiar cuando te dejaste guiar por Dios y Él te llevó a un lugar y tus hermanos que son esa familia que te expresas tan bonito que pudiéramos decirle brevemente bueno en con Faustina tengo que decirlo haz lo que esté en tu poder que yo hago el resto no tengas miedo y pon tu cabeza en mi hombro eso a mí me mata y cuando yo leo eso que le dice Jesús a Santa Faustina creo que me lo está diciendo a mí pero te lo dice a ti también que hermoso y hay un salmo que que dice yo te conozco desde antes de nacer así es y eso a mí me mató con ese salmo donde quiera que vayas ahí estoy yo eres muy intensa eres muy apasionada me identifico mucho con eso con ese amor con ese fervor verdad si en vez de estar yo aquí sentada en esta silla estuviera Jesús y Sor Faustina ¿qué le dirías? ¿qué le preguntarías? ¿o qué harías? Jesús en ti confío te lo tengo que decir de frente y te lo digo a ti porque aunque eso si tuviera no pero si tuviera él de verdad físicamente Jesús en ti confío no me dejes no me dejes de tu mano y así como te ponen a veces con el corderito aquí así mismo ponte mis pecados y llévatelos Jesús en ti confío y a ti Santa Faustina nuestra patrona tan obediente que tú fuiste pídele a Jesús para que yo siga siendo obediente para que yo lo tenga siempre en mi corazón y quiera vivir nada más que para cumplir su voluntad amén que hermoso nos van a poner un fondito musical y yo te voy a pedir hermano hermana que hagas conciencia de lo que vamos a hacer que esto no es juego es la vida eterna la que nos jugamos cuando Jesús le hablaba de esa manera a Sor Faustina a veces lo hacía llorando a veces lo hacía mostrándose flagelado le regaló a Sor Faustina visiones del infierno visiones del purgatorio para hacerle conciencia a ella para que ella despertara verdaderamente eso mismo quiere hacer Jesús con nosotros movernos a convertirnos a ser cristianos reales cristianos verdaderos cristianos honestos concretos frontales seamos demos el paso nunca es tarde nunca no importa cuantos años usted tenga hermano hermana que me esté escuchando hoy es el momento y la hora y nuestra hermana Josefina tiene unos minutitos pero no importa para Dios el tiempo no es nada importante en un segundo Él puede hacer la mayor transformación de tu vida oremos Josefina hermana Padre nuestro tú eres nuestro Padre y qué orgullo poder decir Padre nuestro gracias Señor gracias porque no somos huérfanos porque cuando decimos Padre nuestro soy tu hija tú eres su hijo gracias Señor gracias porque tú estás en el cielo porque te pareció bien que estuviésemos aquí esta tarde compartiendo las cosas tuyas con tu pueblo con nuestros hermanos entre nosotras dos gracias gracias Señor gracias 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 por este canal que siempre tiene las puertas abiertas para todos nosotros gracias y por este equipo tan maravilloso que trabaja aquí pero yo Señor te quiero pedir algo te quiero pedir algo y es por todos los que nos están viendo por todos los que nos están escuchando tú los conoces a cada uno les sabes su nombre y ahora mismo sabe a quién le duele la cabeza y a quién no pues Señor hazte presente en cada uno de ellos yo te lo pido Padre amado en el nombre de tu hijo Jesucristo y a ti Santa María Faustina Santa Faustina querida intercede siempre por nosotros quizás no escribimos como tú lo has hecho pero intercede por cada uno de nosotros para que tomemos conciencia de que estamos aquí para hacer la voluntad del Padre así como lo hizo Jesús y así como lo hiciste tú Santa María Faustina gracias Señor gracias Señor gracias Jesús gracias gracias Señor yo quiero darte gracias Dios de la gloria Dios trino yo quiero darte gracias gracias con toda mi alma gracias con toda mi mente con todo mi ser gracias con cada fibra de mi ser gracias por todo cuanto haces y todo cuanto permites porque todo lo que permites Señor a ti te ha parecido bien gracias Señor gracias Señor gracias Jesús gracias gracias Señor Faustina por tu amor por tu confianza por tu compañía por estar ahí gracias gracias Señor gracias hermana mía gracias a ti ha sido un enorme placer conocerte gracias por tu testimonio que sigas adelante que sigas sirviendo que sigas dejando salir a Jesús en ti y cada vez tapando más a la Josefinota a la Josefinota pero sigue siendo así tan genuina así tan apasionada porque eso nos hace honestos eso nos hace reales y yo creo que Jesús tiene que gustarle que seamos lo más reales posible lo más honestos posible porque Él sabe de qué pata acogeamos de dónde adolecemos tú sabes de qué sirve ocultarlo sino Jesús ven llévalo conmigo ayúdame a sobrellevarlo ayúdame verdad así que yo estoy muy feliz de conocerte muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación esta es tu casa Televida es tu casa Vida Integral es tu casa un día de esto te haremos la visita por allá sí, sí, sí hay un cafecito un café feliz yo digo que quien me brinda café me ama ah bueno pues ve por allá que te brindamos un cafecito perfecto gracias familia síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba vida integral tv arroba ermisfeliz ustedes saben que cada semana entrevistamos a hombres y mujeres para que dejen una huella de Dios en tu corazón yo confío en que el testimonio la vivencia la experiencia el trabajo de esta gran mujer de Dios haya marcado tu vida pero sobre todo te haya hecho moverte pararte de tu silla a accionar a ser real a ser honesto a buscar la vida eterna a dejar de ser tú y que sea Cristo en ti será hasta una próxima entrega o el próximo sábado a las 9 de la noche por Televida el canal católico de la familia hasta la próxima chao bye bye